Hoy a las 2 menos cuarto más o menos fue que un testigo observa un vehículo sobre la calle Corbata Blanca en Nepujén que dos personas en un vehículo descienden y sustraen unos elementos del interior del patio de esa vivienda se llaman a la fuga, bueno esta mujer le da aviso a la policía y bueno inmediatamente el personal policial logra detectar el vehículo a la aprehensión de dos personas que son oriundas de la localidad y bueno se puede establecer que efectivamente habían hurtado carpas y otros elementos de camping en el momento exacto en que no se encontraban los moradores ¿No estaban los propietarios de la vivienda? Los propietarios de la vivienda no se encontraban, así que bueno fueron inmediatamente trasladados a la comisaría puesta a disposición de la justicia y teniendo en cuenta que se encontraron un poco intoxicados por el alcohol se dio conocimiento al fiscal de turno quien dispuso, bueno, que se le impute el hecho y que posteriormente a la recuperación de la lucidez se les dé la libertad ¿Personas mayores, comisario? Son personas mayores, son oriundas ahí de la localidad y bueno, hasta el momento no podemos establecer a ciencias ciertas si tienen antecedentes penales Bueno, la importancia y el compromiso también, ¿no? de quien pueda estar observando alguna situación extraña y la pueda advertir El compromiso del vecino en este caso Lo que es materia de seguridad no solamente lo hace la policía sino que es un trabajo en conjunto con el vecino y por eso lo importante de anoticiar cualquier acontecimiento fuera de lo normal